Es muy importante para nosotros recordar este hito de la humanidad que es la posibilidad de conectar dos hemisferios prácticamente que estaban desconectados y que claramente en la historia del hombre en la evolución del planeta ha sido muy significativo poder lograr esta conexión de los dos hemisferios. Es claramente también un hito de la humanidad que tiene desde distintos puntos de vista distintas lecturas. Por un lado el desarrollo de la conexión de Europa y todo lo que ha representado con América y por otro lado también la involución de los pueblos originarios en su natural desarrollo de la humanidad. Creo que claramente tal cual lo comentaba la profe de la MEA tiene que ver con una lectura sectorial de partes que debe ser integrada. Muchos de los hechos de la historia de la humanidad han sido dolorosos e injustificados pero son parte de nuestra historia y lo debemos integrar y debemos reconocer que en el hombre han existido actitudes positivas y también actitudes negativas en sus acciones en toda la historia de la humanidad. Nosotros rescatamos en este sentido este hito del 12 de octubre como un hito que ha provocado sufrimiento pero que también ha provocado integración mundial. Y que indudablemente es algo que debemos hacer una lectura ya en retrospectiva luego de 20 siglos registrados de la historia de la humanidad cristiana y luego de casi 5 siglos y medio registrados de la unificación de los dos hemisferios en el mundo. Debemos hacer una lectura mucho más integradora, no sesgada, sin rencor. Y logrando que podamos construir para adelante desde esta lectura de los hechos una sociedad mucho más civilizada. Pueblos que comprendan que los errores del pasado no nos pueden dividir hoy, que tenemos que integrarnos, que no existe ningún elemento que nos debe llevar a que profundicemos grietas o diferencias. Hoy la humanidad ya vive caos y vive dolores comunes en todos los rincones de la tierra. Hemos aprendido que estamos expuestos y que somos frágiles ante flagelos mundiales como el del COVID, que lo hemos sufrido todo. Entonces nos parece muy importante que las lecturas de los hechos de la historia no signifiquen ningún tipo de rencor o división para el futuro. Porque creo que nuestros hijos, nuestros nietos van a estar expuestos a flagelos que no van a entender de límites culturales, ni étnicos, ni de raza, ni de color de piel, ni de razón económica o social. Nos van a embargar a todos por igual como ha sucedido con el COVID. Como lo dijo la profesora de la MEA, nosotros, las personas mayores, nos acostumbramos mucho al día de la raza a recordarlo a Cristóbal Colón. Era toda una hazaña cuando yo iba a la escuela primaria, ¿no es cierto?, hacer el dibujito de las carabelas. Hasta el día de hoy me acuerdo, la niña, la pinta y la Santa María. Era una cosa, no sé, lo recordábamos de otra manera. Pero bueno, los estudios científicos acá en el país han hecho de que pasara a ser el Día de la Diversidad de Cultura. Que me parece bien también, ¿no es cierto? Porque haciendo un análisis, el Día de la Raza y la Diversidad de Cultura, me parece que más o menos igual. Y bueno, esta comisión de fiesta patria siempre recordaba nuestras fechas importantes. Sí, nosotros sí, tenemos un calendario, ¿no es cierto?, y todos los años recordamos todos los actos principales de la ciudad y del país.